Siempre es un buen momento para animar e incentivar al equipo de colaboradores de una empresa, y mucho mejor si representan a una gran marca como lo es Yamaha en Guatemala. Es por eso que Canella SA, el pasado sábado 11 de enero, llevaron a cabo una actividad para presentar las nuevas metas de este nuevo año, desarrollando esta capacitación en las instalaciones de uno de los salones de Casa Ariana de la Zona 9 Capitalina. Establecidos en el salón, los representantes del Team Yamaha les dieron la bienvenida para luego proceder a una charla y capacitación que estuvo enfocada en las metas propuestas para esta nueva temporada 2020. Pero también recalcaron las metas cumplidas del año pasado, felicitándolos por su esfuerzo y dedicación, ya que sin este trabajo, todo eso no hubiera sido posible, por lo que se animaron para continuar con el mismo entusiasmo para este año. Luego de la capacitación y la charla, fueron invitados a un rico platillo para seguir compartiendo buenos momentos como familia Yamaha, mostrándose muy contentos y satisfechos por este nuevo comienzo. Amigos de Pasión por las Motos, hoy nos encontramos reunidos con el equipo de Yamaha en la presentación del presupuesto 2020. El 2019 fue un año de mucho éxito para Yamaha y esperamos que este 2020 no sea la excepción. Llevamos un crecimiento continuo año con año y esperamos que para este 2020 sea un año de mucho éxito y de buenos resultados para el equipo. Buenas tardes amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Nancy Bernal, soy la gerente de servicio al cliente de Yamaha. El día de hoy estamos celebrando los alcances que hemos tenido con nuestra marca y pues uno de los motivos de la reunión fue hablar acerca de cómo generar lealtad de nuestros clientes. Tuvimos la oportunidad de platicar con todo el equipo de ventas, de talleres, de servicio, de todas las áreas de Yamaha acerca de la importancia que tiene nuestro cliente en el giro de nuestro negocio. Sabemos que el cliente es la parte medular de nuestro negocio y por eso estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en generar experiencias que puedan satisfacer sus necesidades, que puedan generar esa confianza de que cuando compra una motocicleta Yamaha está comprando no sólo adrenalina sino seguridad, confianza en una empresa como Caneya que respalda pues esta marca Yamaha. Para nosotros es un gusto siempre poder compartir con ustedes acerca de los avances que tenemos en el crecimiento de nuestra marca en este mercado. Muchas gracias.